...neira, que son los accesitarios que ya pueden registrar su voto de manera electrónica. Esta va a ser la primera decisión en la que van a tomar parte y para lo cual registran la asistencia. Primer término para votar las cuestiones presentadas, los pedidos presentados... Cerrar, por favor, registrar la asistencia. ...para que regrese a comisiones. Es el proyecto de ley que regula el gasto de publicidad estatal en medios privados. Tanto a la de transporte como a la de Constitución. Se han registrado asistencia, 105 señores congresistas. Se va primero a votar la cuestión previa para que pase a la Comisión de Constitución y regrese a la Comisión de Transportes. Al voto. Congresista Morales, Acuña, Espinosa. Palma, Robles, Vieira, Yica. Congresista Yica. Congresista Palma, Robles, Yica. Galván. Ok, cerrar la votación. Cerrar la votación. Han votado a favor 27 señores congresistas en contra de 69. Una abstención, una más congresista Vázquez. Rojo, congresista Vieira. Verde, congresista Yica. Verde. Robles, Verde. Bustov, Verde. Álvila. Verde. Palma, Verde. Echeverría. Verde. 34 votos a congresista Ochoa. Verde. 35 a favor, 70 en contra. Una abstención ha sido rechazada, la cuestión previa. Y con la misma asistencia vamos a votar el tema de fondo. Por la realización de asistencia se requiere la mitad más uno, el número congresistas legales. Al voto el tema de fondo. Bien, lo ha aclarado el presidente del Congreso. Se trata de una insistencia, es decir, de un proyecto que ha sido observado por el Ejecutivo y que ha retornado al Congreso. El Congreso tiene dos alternativas, o regresarlo a las comisiones de origen, cosa que acaba de ser rechazada, o en todo caso, votar por la insistencia, que es lo que está ocurriendo en estos instantes. Narváez, Galván, Palma. ¿Cuánto van? De una vez, por favor, votar, congresista. Poder, congresista. Poder, congresista. Palma, Viera. Ávila, Augustos. Cerra votación. Bien, han votado a favor, 68 señores, congresistas, en contra, 22. Yo les hubiera agradecido que voten cuando se puede votar en el tablero y no estar viendo cómo es el resultado para cómo voto. Creo que es lo más responsable. Congreso, 68 votos a favor, 22 en contra, y 7 abstenciones. Más, los que han decidido ahorita, congresista Yica. Rojo, congresista Vieira, rojo, congresista Robles, Robles, rojo. Galván, rojo. Bustos, rojo. Ávila, rojo. Vázquez, verde. Echeverría, rojo. Ochoa, rojo. Espinosa, verde. Espinosa. Bien, han votado a favor, 70 señores, congresistas, 70 en contra, 30 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobada la insistencia. Se solicita la dispensa del trámite para ejecutar los acordos hasta este momento. Lo que está a favor. En contra. Ok, ha sido aprobada la dispensa. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Defensa Nacional.